¿Qué es la recuperación para aquellos con desórdenes mentales y de uso de sustancias? Es una transformación. Una mano que ayuda. ¿Cuándo comienza la recuperación? Cuando pides apoyo. Únete a las voces de la recuperación. Alza tu voz. Comparte el mensaje. Para información sobre desórdenes mentales y de uso de sustancias y su tratamiento, llama al 1-800-662-4357. Presentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Presentado por el Departamento de Salud.